¿Estamos? Dale, cuando quieras. Primera entrevista entonces para FUTFEMGOL en la cobertura de los amistosos por Fecha FIFA con Aldi Cometi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta. ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien, bien, bien. Se está viviendo con un poco de intensidad, ¿no? Estos días, como quizás entrenamiento, partido, todo muy junto. Sí, con intensidad y con mucha ansiedad también. Estamos preparando todo, son los últimos entrenamientos juntas antes de realmente estar en el último mes a la Copa. Así que lo estamos viviendo con ansiedad y con mucha emoción y alegría porque estamos juntas, podemos compartir momentos, jugar partidos, eso viene bien. ¿Qué sensación te dejó el último amistoso? No sé si era la Venezuela que esperaban o ya tenían todo eso estudiado. No, obviamente que Venezuela es un regal difícil, lo demostró la Copa América, que yo creo personalmente que mereció un poco más. Siento que es un equipo que creció mucho. Nosotras tratamos de ser nuestro juego, tratamos de ser protagonistas de con la pelota, capaz no estuvimos tan precisas como otros partidos, pero la actitud, seguimos yendo hacia adelante, seguimos yendo a buscar el partido, el empate, a ganarlo, no se dio, pero esa actitud nos queda de que nunca bajamos los brazos. ¿Sabés que en los papeles, más allá del tema de los penales, en los papeles hubo un empate? Sí, bueno, acá en una amistosa el resultado es importante, pero termina en segundo plano porque lo que vale es lo que haces adentro de la cancha y si cometes errores corregirlo y si tenés momentos buenos, seguir haciendo eso. Claro, en cuanto a lo que hacés en la cancha, por lo menos hiciste el gol. ¿Te acordás cómo fue? Sí, sí. Bueno, sí, sé que es un tiro libre, Sofi la peina, Flor le pega, la arquera con reflejo la saca y queda picando ahí justo en la línea y nada, me tiro a meterla, pero gol de nueve, ¿viste? Sí, 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 era algo. Como que hacías ahí. Sí, yo estaba ahí esperando, esperando para ir de cabeza, pero quedó ahí y la empujé, pero la verdad que es un gol más colectivo también de ir a buscarlo. Yo creo que ese fue el espíritu del partido nuestro, de sea como sea, vamos para adelante. Bien, y hubo obviamente dedicatoria especial, imagino estaba toda tu hinchada individual en la tribuna. Sí, sí, tengo la suerte de que toda mi familia, amigos, vinieron a verme, mi papá, mis tíos, mi prima, mejor amigo con la familia y mi ahijado. Qué bien, qué bien. Sí, sí. ¿Cuánto fue, a ver, hasta ahora el viaje más largo que hizo tu familia? Digo, tu mamá, porque siempre es como la cabeza, imagino, del grupo. ¿Cuál fue el viaje más largo? Francia. Francia. No, por ahí no se estaban cerca visitándote ahí por España, ¿no? No, 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 Francia, Francia a lo más lejos, por ahora, lo más lejos. ¿Y se van ahora para el mundial? Y si vamos al mundial, si voy al mundial seguramente tenés ya. Te consulto, los penales, ¿son lo peor que le pasa al fútbol? No, mira, pero digo, es solo una instancia que decís, hay para qué. No, no, a mí me gustan los penales, la verdad, la verdad, no sabíamos, yo por lo menos no sabía que había penales. No, no, se sorprendieron todos en la cancha. Es que nos avisaron ahí, claro, uno no piensa, pero al final partió amistoso, siempre querés ganar, pero no le dimos tanta importancia a los penales como sí al partido en sí. Para nosotros nos quedamos más con los 90 minutos, que eso es lo que nos va a servir para el mundial. Bien, siempre Germán dice que estos amistosos son para probar, para seguir, digamos, definiendo cosas de cara al mundial. Para vos, ¿qué se probó en este partido? Bueno, debutó Cele, de lateral izquierda, que es un buen proyecto, una chica que la vi entrenar y la verdad me gustó mucho, tiene un gran futuro. Y después también probamos cosas a nivel táctico, hubo un cambio de jugadoras con respecto a Nueva Zelanda y esas cosas hay que ir probando, a ver cómo nos adaptamos a jugar contra distintos rivales, unos que capaz son más físicos, unos que son más técnicos y ahí estamos viendo para llegar de la mejor manera a jugarle a Italia, Sudáfrica y a Suecia. O sea, de sensación les dejó como que todavía se pueden seguir probando más cosas, por ejemplo, para mañana. Sí, sí, probando siempre, nos queda este partido que viene y creo que uno más que tenemos. Y ahí ya, más que probar, es como afinar las cosas a llegar de la mejor manera mundial, a llegar de la mejor manera física, táctica, técnica, de encontrarnos y decir, esto es el camino acá. Con este esquema, con este tipo de juego, le vamos a jugar a tal equipo o a tal otro. Una cosa que dijiste recién, hay una gran convocatoria de juveniles, de personas, digamos, que quizás están en su primer amistoso, primera convocatoria, muchachas muy jóvenes también. ¿Sos de las que se sienta por ahí a hablarles o a las que le piden un consejo? No sé, no sé, a mí me gusta ayudarlas más que nada en los entrenamientos, en los partidos, de sacarles un poco la presión de su primer partido y de que son una más, que pertenecen a la selección mayor hoy en día, aunque hayan sido sub-20, hoy están acá y que lo disfruten, más que nada que lo disfruten, porque llegar es muy difícil, muy difícil y lo están consiguiendo y ojalá se puedan mantener de acá muchos años tanto Cele, Mili, Stefi Palomar, Raidson, Paulina, que ya viene hace mucho tiempo, le nombro a todas las niñas, son más niñas que grandes. Más o menos. No, pero digo, también se da mucho, por ejemplo, no sé, la famosa foto de Mili, ponerle con Flor Bonse, viste, o mismo cuando la fueron a ver en la cancha de Arsenal, digo, están empezando a suceder esas cosas, esas combinaciones que quizás años atrás eran impensadas. Sí, estamos marcando como un precedente nosotras a partir del Mundial pasado de que muchas chicas, en el caso de Mili, que capaz cuando tenía 10 años no se imaginaba estar hoy en la mayor y que pueda llegar a tener a una ídola o alguna referente, decir, bueno, yo el día de mañana quiero llegar a ser como Flor Bonse, o sea, que lindo que podamos transmitir eso a las más chicas. Y de hecho, la cantidad de camisetas que había el otro día con sus apellidos, no sé si pudiste ver fotos, videos, pero está empezando a pasar. Sí, lo del otro día también ya 32.000 personas. Vamos a ponerlo en el contexto del año pasado, vino la mitad de gente. Y este cambio es muy lindo, o sea, es que a mí me da orgullo que de un año a otro haya cambiado tanto la convocatoria de gente a vernos a nosotras. A los finales están viendo a la selección argentina, ya sea masculina, femenina, y sentimos el apoyo para el Mundial. No, y aparte veías gente de tipo grupitos organizados de colegios, de clubes, algunos que llevan hasta sus nombres directamente. Digo, más allá del resultado y de todo, cuando les preguntaba eso por ahí en el pospartido, ahí en la cancha, todas se emocionaban al hablar. No sé si porque quizás ustedes, las más grandes, por así decirlo, vivieron una etapa completamente distinta, algo que por ahí ahora las más jóvenes van a asimilar ya desde un principio. Sí, claro. Nosotras cuando, capaz, digo, hace 4, 5, 6 años que venimos en la selección, nunca tuvimos también la posibilidad de jugar en un estadio como el Kempes. Llenar o casi llenar 30.000 personas, un estadio es muchísimo, es un logro muy grande y nosotras que lo vivimos poco, lo estamos viviendo justo ahora nada más, es muy lindo. Ojalá que siga, que no sea solo esta vez, que las más chicas puedan vivirlo de acá a que lleguen a los 30, 30 y pico de años y sigan convocando mucha gente. Y aparte ya está, ya son estadísticas que todo bien con el discursito que no vende, no sé qué, la otra vez en la finalísima también, estadio repleto. Digo, está empezando a suceder, hay que asimilarlo. Sí, sí, estamos empezando a, capaz, crear un vínculo con la hinchada o con la gente de que el fútbol es fútbol, o sea, da igual el género. Si te gusta el fútbol y querés disfrutar un buen partido, lo demostró en la Eurocopa Inglaterra, que todos los partidos, o sea, jugaba cualquier país y estaba lleno el estadio, la finalísima ni hablar. Y nosotras, el otro día lo mismo, llenar o casi llenar un estadio es un logro enorme. Hay que hacer un partido de despedida, obviamente estamos a favor de la federalización y queremos que esto suceda. Se está jugando ahora, va, se va a jugar ahora en la Rioja el segundo, pero habría que hacer una despedida en Buenos Aires. Ojalá, ojalá, sería ideal. Yo creo que en Buenos Aires podríamos, no sé si llenar un estadio, pero convocar mucha gente y ojalá, ojalá que podamos... Ojalá, una sola fecha, una sola ventana. Sí, sí, ojalá que sea en Buenos Aires. Yo creo que hay medias charlas para que se pueda hacer en Buenos Aires. Ojalá que se cumpla y que todo el mundo venga. Y al final... Es disfrutar del último partido antes del Mundial. Y así hacemos a tu vieja viajar un poco menos. También, también, que ya tiene un poquito la... Estamos a 103 días del Mundial. ¿Habría que tener ya un once definido? Porque es algo que, cuando ves el resto de las selecciones, hay muchas selecciones que están probando. Ni hablar de selecciones que por ahí están atravesando otros problemas, digo, en realidad problemas. Pero con este tiempo, ¿es como que el reloj empieza a ser un enemigo o todavía hay tiempo para seguir definiendo un equipo? No, yo creo que... No sé si la palabra es definir un equipo, a ver, eso al final lo decía Germán. Y dependiendo del plan de partida que hagamos contra Italia, Sudáfrica o Suecia, los nombres capaz irán cambiando. Pero hay como un proceso de varias jugadoras que venimos con Germán desde que él estaba, muchas, muchas FIFA seguidas. Entonces, no sé si es la palabra un once, pero sí capaz hay un veinte y algo de jugadoras que capaz estamos en el mismo proceso. Eso creo que está... No, no creo que sea definido, pero hay muchas que repetimos fechas fisas con él. Sé que hay un grupo de WhatsApp donde Germán manda varios PDFs. Yo quisiera saber, ya le pregunté esto a él igual, ¿qué cantidad de PDFs por semana puede llegar a recibir? No, mirá que bajó mucho eso, ¿eh? Sí, antes era peor, antes era peor. Pero sí, sí, o contestar, cuestionario, eso para ver quién los vio y quién no los vio. Claro. Pero no, bajó la intensidad de los PDFs. Ya se están evaluando igual las diferentes selecciones que son rivales. Para vos, ¿cuál puede ser, digamos, el partido, cuál sería el rival más difícil y el, no te digo fácil, pero más ganable? Fácil, ganable, creo que ninguno. O sea, los tres países que nos tocaron son muy difíciles. Al final estás compitiendo con dos equipos europeos, que sabemos que Europa tiene a las mejores jugadoras, las mejores selecciones, sacando a Estados Unidos, obviamente, Canadá. Pero, y Sudáfrica es campeón de África, ¿no? No estamos enfrentando a cuatro de copas, por decirlo así. Pasa mucho que por ahí, cuando alguien por ahí que no consume tanto fútbol femenino ve el grupo que tocó, lo compara con el masculino, y la realidad es que es muy diferente. O sea, un Japón en femenino y masculino es diferente, Estados Unidos lo mismo, Sudáfrica también. Sí, sí, es que es así, es que si lo comparás con el masculino, nosotros tendríamos que ser campeón del mundo. Claro. Pero la realidad es distinta y los países que nos toca enfrentarnos son complicados, son equipos muy fuertes. En cada confederación son de los equipos más top que existen. Sin ir más lejos, Suecia, tercera del mundo. No nos vamos a enfrentar con equipos fáciles, pero obviamente nosotros tenemos lo nuestro y vamos a ir a jugar a nuestro juego y ojalá que podamos hacer mucho daño. La vez pasada, el Mundial pasado, la mayoría estaban en el país, o sea, en Argentina, donde el nivel está elevándose cada vez más, se están poniendo más duro el torneo local, pero en este caso la mayoría están en el extranjero. ¿Crees que eso cambia mucho el nivel de la selección? Sí, sí, porque damos como un pasito más en el nivel físico de las competencias. Como dijiste, Argentina, el torneo local, está mejorando año tras año. Se nota mucho que ya no hay partidos que terminan 10 a 0, como cuando yo jugaba, que capaz no era tan vistoso, había mucha diferencia entre los equipos. Pero nos va a venir bien que muchas estemos jugando afuera y podamos elevar ese nivel de la selección, que es lo que en realidad queremos, que es ser una selección competitiva a nivel primero sudamericano y después lograrlo a nivel mundial. Dicen siempre que el objetivo del Mundial es ganar el primer partido en la historia de la selección argentina. Vos sé que sos muy crítica, sos también muy autocrítica. ¿Crees que ese es el objetivo o tenés otro? No, obviamente que el objetivo es ganar el primer partido. Siempre como fue hace cuatro años ganar los primeros puntos, por lo menos empatar, que le empatamos a la subcampeona del mundo, el objetivo es ganar el primer partido. Ganando el primer partido te da chances a cumplir el siguiente objetivo, que es pasar de ronda, que todas tenemos en la cabeza de que queremos pasar de ronda, pero para pasar de ronda tenés que ganar, porque empatando los tres capaz no pasás. Entonces, es el objetivo para lograr una meta mayor, que es pasar de ronda y lograr esa primera clasificación a octavos. ¿Se vio, nada que ver con esta pregunta, pero se vio en documentales cosas así por ahí que Messi, antes de salir a la cancha, viste, ahí voy una arenga, una charla, qué sé yo. ¿Sos de ese estilo? La placa, la placa, la placa tira ahí para ahorita. Cuando te toca, digo. Sí, cuando me toca trato, no sé si tan profunda como Messi, pero algo decimos, capaz la situación del mundial te hace pensar en otras cosas, en la familia, en todo lo que estás dejando afuera para poder estar entrenando un mes y pico en Argentina. La palabra no es sacrificamos, porque lo hacemos con gustos, pero hay gente que jamás no entiende el gran esfuerzo que hacemos para poder eso, ganar el primer partido en un mundial, que suena muy lejos a lo que hicieron los chicos, pero para nosotras es un objetivo, es un sueño poder lograr que Argentina se empiece a posicionar a nivel mundial como una gran selección. ¿Te imaginás algún día del otro lado? No te quiero retirar ya, ni ahí, no, nos falta, ahí cometí para rato, pero quizás el día de mañana, no sé. Ojalá, ojalá, no sé, no sé. Por ahora enfocarnos acá, porque no lo vayamos mucho, pero vamos a jugar el mundial, si se puede. Es que yo la río a las más grandes como después, digamos, el día de mañana del otro lado. Ojalá, ojalá, a ver, sería... ¿Ustedes son las que más conocen este proceso? Es que nosotras hablamos con mucho, hablé con Lauchi, que ella también estuvo haciendo el curso, yo estoy haciendo el curso. Ojalá que podamos aportar lo nuestro a las más chicas o las que todavía ni empezaron a jugar entre un par de años, aportarle toda nuestra experiencia. Y contigo, ojalá que sea como, mirá, nosotros logramos ganar el primer partido haciendo esto, o sea, darle las herramientas para lograr las cosas. Excelente, clarísimo. Y te digo un detalle más. Estamos en un programa que se llama Camino al Mundial, digamos, semanalmente. Tenemos una especie de altar, donde tenemos un mechón de pelo que imita lo que se cortó Germán en el que la Copa América. Después tenemos un diente en un cuadrito junto con tu foto. Fue un momento que me marcó bastante, porque al final se hablaba mucho de eso. Y lo bueno que se combinó con el famoso primer punto en un mundial. O sea, tu imagen y que dejan todo era literal. Sí, es que eso es lo único que podemos prometer, dejar todo, dejar todo, todo, todo. Tengo que no dejar los dientes esta vez. No, no, por favor. No, basta, basta. Porque el dentista sale caro. Es una voz. Gracias, Aldi. No, de nada. Gracias a vos.